Se le hizo uno, se le pasó Ok No se rompió wey Prende el fuego aquí Sirve todavía la motoplata? No le pasó nada Que se lo siga poniendo, le damos una lavada Ya se A ver Es madera comprimida esto? Si no Salabi A ver Padre Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Diana, qué bonita cara, qué buen maquillaje. ¿Fuiste a un salón de belleza? No, yo me maquillé, que tú no lo crees. ¿En serio? No. No, la pintora de la guagua. No, se vuelve porque corta y queda ahí. Y la titi me decía, ay guay, no me gusta. Lleva, tomé la mía yo. Ay, ni la he envolvido. Ni la he envolvido, envuelta, envuelta, güey. Ese es el comunicólogo. Sí. Ni la he envolvido. El comunicólogo diciendo envolvido. Envolvido. Que se nos ponga. Para... de la familia Mendez Castro para Arely. Ah, para Arely. ¿Javier? No, está presente. ¡Bravo! 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 Yo no sé ni cuál es de parte de quién. Es para Titi. Ahorita yo sé cuál. ¿De parte de quién? De la familia Mendez Castro. De la familia Mendez Castro para Titi. Ay, muchas gracias. ¡Rápido, Titi! Ay, ay, ay. Es en codas. Así es rápido. Muchas gracias. ¡Arre! Este es para mí. ¿Qué es lo último? ¡Eso es lo último! ¿Por qué no? Para el chicho de... Familia Mendez Castro. De familia Mendez Castro. Muchas gracias. ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! ¿Ya tú también? No, pero... ¿Este quién me lo dieron? No, que lo abran. No, que lo abran primero. No, ábrelo. Ábrelo tú. No, tengo que abrirlo, cacón. Ajá. Es que yo voy a ver ese primer. A ver, tú ábrelo, Jenny, ábrelo ya. ¿Pero de quién me lo regalas? De mi papá. A mí la Mendez Castro para Jenny. Nomás mira la envolvida de vuelta. Envolvió. ¡Eh! Sí, como un hipólogo. Unos tenis. ¿Qué es eso? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Thank you, pa! ¡Eh! ¡No nos enseñaste! ¡Ay, Jenny! ¿Qué pasó después? ¡Ah! ¡No sabíamos que se lo ponga! ¡Se lo ponga! ¡Se lo ponga! ¡A la oreja! ¡Para Jesús, eh! ¡Familia Mendez Castro! ¡Todo muy ancho! ¡Mira que cura! ¡Un short! ¡Bravo! ¡Gracias papá! ¡Familia Mendez Castro! ¡Familia Mendez Castro! ¡Familia Mendez Castro! ¡Unos guaraches! ¡Hazen un piso de guarache porque... ¡Holga! ¿Cómo dijo la comadre que... ¡Muchas gracias! ¡Dale a Jenny que lo sabrá! ¡No, si no me estoy viendo! ¡Mira, pa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya lo tomaste justo a mi tío! ¡Mira, Olga! ¡Muy gordas! ¡Holga! ¡Muchas gracias! ¡El primero que estrena! ¡Robbia guarache! ¡Dije este zapato! ¡La vieron de calza! ¿Cómo que Robbia guarache? ¡Este no tiene nombre! ¡Sí, nombre! ¿Cómo que no? ¡No name! ¿Quién es? ¡Háblanos un poquito qué es! ¿Cómo que es? ¡CD! ¿Eh? ¡CD! ¡La torre de julio! ¡Ah! para el... ¡Caco! ¡Caco! ¡De la familia Mendez Castro! ¡Caco! ¡Caco! ¡H ¿Qué es? Una... Una carpeta Ah, para guardar chines Gracias Uy, qué bien ¿Videos? No, fotos, pero no salen No, que lo hagas Marrano No sé Que lo ponga Que lo ponga Javier, ¿quién está más cerca? Javier Órale, Javier Ándale Ándale Para que lo estrene aquí el anciano No, si, si, ¿quién es? Un cigarro blanco, Marlboro No es blanco, rojo Ah, este es de mí para ti Un duro Ay, para eso ¿Qué pasa? ¿Qué es? Un agudito Es un delicioso ¿De verdad, Jennifer? Una camisa Pero es para el niño Pues no, no está tan chiquito Está demasiado grande para él Una muy grande A verla Y ya da la porra Diana ¿Sí o no es demasiado grande para él? Ya canta acá La neta Y que el gorde Y ahora no quedes bien con Jennifer, ¿sí o no? Sí, está un poco grande Se la tienes que poner Y ya que crees que me la pongo, ya que el gorde Para Javier De la familia ¿Mercedes? No, de César Es que tiene letras tuvimos Sí, de mi papá ¿Para quién? Javier Ah, sí, para Javier De mi papá ¿Eh? Su mamá se va a reír Y Jennifer y Jesús ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya son condonas? ¿Ya? ¿212? Ahora sí, ya es tuya Ya A ver, a ver, a ver ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Por favor! Ahora sí, es tuya Ahora sí, es tuya A ver, ¿quién sigue? Para tú Para Alfonso ¿Israel? Ra ¿Para mí? Su madrina Muchas gracias Te llamé Israel Oye, pinche caco Te llamé Raez ¿De qué gozas? Ya sos una hija ¿Qué es la hija? No sos el jefe De jefe, de jefe, señores Es que los chicos ¿Cómo se hablan? Bueno, 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 bueno ¿Qué te haces? Bueno, traten una media hora a ver que lo volví Sí, pues sí Ay, como hombre No, no, no Por allá a los pesones rotos me los vieron rotos Y me destrozaron Y cagado Y cagado Cagado Gracias, tío Para Javi de la familia Castro Ceseña, que se los coman, que se los coman, me va a salir de agua. Chocolatitos, muy bien. Para el grano, para los granosaurios. Para el señor Ceseña, de mi mamá. Que se los chupe, que se los chupe. No, no está pesado. A ver. El pomo, ¿no? No le hizo efecto a las canciones. No, thank you. Se ríe, se ríe. A ver, a ver. Se los pongan. Que les pongan pomada. Gracias, gracias. Que los da, eh. Que los da, eh. Para Alfonso de sus hijos y esposa. Para el anciandín. Encianito. Hay que hacerte que ver el ancianito. Muchas gracias, hermano. A ver, a ver, ¿qué es? ¡Bravo! ¡Joban Musk! Para la suegra de la parada. No, de la suegra para el yerno. ¡Ahhh! ¡Anda, anda, anda! ¿Y qué dice? Oye, Julio, y me dijiste que tú no querías a tu suegra. A ver, ¿qué? Que lo confieses. No es cierto. Calvaste, Diana. Calvaste, Diana. ¡Ajá! ¡Ay, pobre de verdad! Hay que pasar la maquila de clamatos para el próximo diciembre. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Arra y Lulu! Voy a la tele. Haz una camiseta. ¡Que se la ponga! ¿Qué? Son unos Kleenex. ¿Unos qué? Unos Kleenex. Como Kleenex. ¡Ay, no! Porque eres muy mofoso. Sí, es loco. Sí, me imagino. ¡Oh, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vas a vivir bien de marca, Julio. Para Javier de... De su madre. ¡Mami! ¡El más bonito! ¡Con dos! ¡Con dos! ¡En la media! ¡Con tres! ¡Con tres! ¡Con tres!